Música Había una vez un pueblo amigable de nombre devoto. Todos se conocían y se ayudaban. Pero un día, la terrible noticia de que un ejército de miles de soldaditos malignos los amenazaba, cambió toda su normalidad. Para protegerse, sus habitantes tuvieron que refugiarse en sus casas. Las calles quedaron vacías, las plazas muy solitarias, los jardines de infantes silenciosos, extrañando a sus pequeños estudiantes. Pasó el tiempo. Una gran fiesta se acercaba y las maestras se preguntaban qué hacer. No permitirían que la amenaza las detuviera. Algo se les tenía que ocurrir. Y sí, la idea llegó. Armar una caravana musical que les permitiera recorrer todas las calles visitando a cada pequeño en su casa. El día tan esperado se iluminaba. Los niños y las niñas buscaron accesorios y trajes especiales. Otros decoraron su casa y en la puerta esperaron ansiosos la llegada. ¡Vamos! 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 Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te cagó Pero que ladras, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Y colorín colorado Los recuerdos de este pedacito de tu historia Quedarán guardados ¡Gracias! ¡Gracias!